Muy buenas chavales, yo por el nombre V2 y bueno, pues os traigo la noticia estoy aquí en la playa de la Concha, en San Sebastián y bueno, la noticia es que hace el miércoles, ayer, miércoles día 5 andaba rondando una ballena por la costa de San Sebastián y bueno, pues hoy en esta playa de aquí, en esta playa, la playa de la Concha ha sido encontrada la ballena muerta bueno, pues como podéis ver, toda esa gente que está ahí amontonada bueno, están rodeando la ballena, ¿vale? están curiosos y demás, pues están viendo la entre los que, bueno, pues he ido yo también a sacar algunas fotos y a sacar algún vídeo pues bueno, pues porque es una cosa espectacular, ¿no? poder ver un animal desde tan cerca, aunque sea en este estado muerto pues pobre animal, pues seguramente se dice que podría estar enfermo porque estaba muy delgado el animal tiene... es una ballena... un roncual común, ¿vale? y es la segunda ballena más grande del mundo, después de la ballena azul y este animal tiene 16... más de 16 metros de largo y pesa unas 20 toneladas aproximadamente aún no se conoce el sexo del animal ni siquiera, bueno, los motivos de la muerte como ya decimos, pues posiblemente sea porque está enferma porque ya que estaba muy delgado pero, bueno, hasta que no se le actúe la necropsia pues no se sabrá nada más porque podría estar en perfecto estado y que simplemente el hecho de acabar varada en la playa le haya producido la muerte ya que estos animales, bueno, pues el peso que tienen ya hemos dicho, bueno, en este caso son 20 toneladas pues el estar fuera del agua le oprime los pulmones y tranquilamente podría haber muerto por asfixia bueno, se desharán del cuerpo mediante dos grúas de gran tonelaje esperarán para ello a que suba la marea así es que será retirada esta madrugada y se plantean tres posibilidades bueno, enterrarla, incinerarla o llevarla a un vertedero directamente aunque ya hay algún museo en Asturias que se ha interesado por el animal y podría ser llevado allí aunque necesitan unos permisos especiales bueno, pues nada más os dejo con estas fotos de la ballena decir que si hay algún curioso que se quiera acercar para ver el animal pues puede hacerlo puede venir aquí a la playa de la Concha en San Sebastián y ver el animal que todavía se encuentra varado en la arena lo único que se tendrá que dar un poco de prisa porque como he dicho antes la marea está subiendo está empezando a subir y esta misma madrugada se llevará en el cuerpo un saludo y hasta la próxima chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!